Vamos a hablar de los equipos ecuatorianos. Hay un fenómeno en Ecuador llamado Independiente del Valle. Independiente del Valle le ha dado sopa y seco a Colombia, a Perú, y, permítame decirlo, a Paraguay y a Chile. No, y le ha dado sopa y seco a Barcelona, al Liga de Equipo, al MLEG... Pero vuelvo al tema, Mel Gatley hizo una muy buena serie a Independiente del Valle. Sí, pero no lo ha colgado, dos partidos. Sí, pero tampoco, porque no lo ha colgado, no, le cargó allá y le cargó acá. ¿Cuánto fue el último? 3-0. 3-0. No sé, es 15-0. No, le metió a 3-0. Le metió 6-9. 6-9. No, pero... Muy buena serie. A 3, a 3, no cerraba, a 3, no cerraba. Muy bien. No, no, es que... Se acabó la cuerna del PSOE, Lorenzo. Se acabó. Oye, Lorenzo. Pero, a ver, es que Independiente del Valle, Independiente del Valle de esos fenómenos extraños, ¿no? ¿Por qué? Porque uno siempre ha pensado que suena raro. Independiente del Valle, yo escuchaba Independiente del Valle y me lo imaginaba tipo el Valle Dupar, ¿cierto? Sí, un equipo. Cuando ya empezó a crecer un poquito, es un envigado, una equidad. Ah, exacto. No, pero ya cuando agarra fuerza, cuando llega a una final de libertador en la entidad nacional, ¿cierto? Y cuando uno ve... De la casualidad. ¿Cuál es el secreto de Independiente del Valle? Entonces, ya es bien, ya es importante que en Colombia nos enteremos primero cómo lo estructuran, cómo lo forman, cómo lo llevan y hacia dónde van. Independiente del Valle, bueno, es un equipo de una zona muy cercana, y una cabecera cantonal que es Sangolquí, muy cercano a Quito, a 20 minutos. De hecho, mucha gente vive en Sangolquí, trabaja en Quito y viceversa. El club lleva muchos años. Tenía un hombre independiente, José Terán, y fue adquirido por el grupo empresarial y dirigencial que lo maneja hoy en el año 2007, cuando el equipo jugaba en segunda tercera. ¿Es capital ecuatoriano o extranjero? No, no, ecuatoriano. Ah, ok. Capital ecuatoriano. Y lo que sucede es que empiezan a modificar un poco de cosas, empezaron con el complejo, empezaron con las escuelas, fueron trabajando desde abajo y así ascendió el equipo. Ascendió desde el 2007. ¿Tiene hinchada? Tiene hinchada, va en crecimiento, no es una hinchada. ¿Es la de Teherán o tiene propia? No. ¿Es la de Teherán? Hay una de las hinchadas que ha ido surgiendo. Yo quiero ver a la hinchada independiente del Valle. ¿Mortas con los equipos grandes de Ecuador? Ah, no, obviamente, obviamente. ¿A Barcelona? No, no, sí, sí. Está en el gusto todavía de tener la hinchada de los otros equipos, pero en 13 años está donde está. Es decir, su lema, recuerdo, era ser campeón del fútbol ecuatoriano, recién lo consiguió el año pasado. Primero fue campeón de la Sudamericana. No había conseguido un campeonato. Primero hubo una final de Copa. Primero hubo una final de Copa. Entonces, hay trabajo dirigencial, integral, en todas las formativas. Y me parece que lo que más les ha dado frutos es que no ven al trabajo en formativas o en los juveniles como un gasto, sino como una inversión. Obviamente, el fútbol hoy es un negocio. Tienen que tener réditos y por eso las ventas que ha tenido independiente del Valle del Fútbol del extranjero. Después, eso es un capital ecuatoriano que ha ido creciendo y que es un ejemplo hoy por hoy, obviamente, en el continente. Siendo de un equipo casi de barrio, de un equipo de Zangolquí, que fue adquirido, que fue creciendo de manera de organización. Y hoy, ¿cuántos jugadores dan selección normalmente? Bueno, hoy por hoy, del independiente del Valle, que estén jugando, está el arqueo. No, en todos los procesos. Pero en los procesos, en las formativas. Y los Piero Incapié, los Moisés Caicedo, los D'Angelo Preciado. Todos son del independiente del Valle. Los Gonzalo Plata, todos son del independiente del Valle. ¿Cuál es el jugador más caro que ha vendido ese equipo? Yo creo que está entre Moisés Caicedo. Sí, sí, sí. Que hoy por hoy, si lo vende después, tiene un buen porcentaje. Claro, le va a llegar muy buena plata. Oye, el tema de la dolarización ha sido clave para el fútbol ecuatoriano. Porque nosotros no podemos competir con el dólar. Ahí sí, no hay nada que hacer. En Colombia no hay cómo competir con el dólar. Pero creo que allá hicieron unos centros de alto rendimiento por todo el país. Independiente del Valle, sí. A ver, la pregunta es si el dólar permite, de alguna manera, competir con mejores extranjeros, quizás. Pero sobre todo, la inversión sí ha sido buena en el fútbol. Por eso hay que decirlo, incluso a niveles de organización integral. Y después, independiente del Valle, tienen varias escuelas a nivel país. Es decir, tienen esmeraldas, tienen en la zona del Agostro, en la zona de la costa, en la zona de Guayaquil, en la zona de Pichinche y la Sierra. Es decir, es un manejo integral que por ahora es reconocido en todo el continente. También ha sido campeón de las Copas Libertadores Juveniles, Sub-20. Organiza, y esto me olvidé de decirlo, organiza cada año una Copa de formativas. En donde antes tenía que, independiente del Valle, mandar propuestas a los equipos. Hoy los equipos de Sudamérica van a decir, independiente, por favor, déjanos jugar esa Copa. En donde ha jugado Peñarola, han ido equipos colombianos también de formativas. Yo recuerdo Atlético Nacional, el mismo Millonarios, equipos brasileños. También de esta organización de Red Bull, también en todo el mundo. Entonces, maneja cosas que otros equipos han dejado. Tiene estadio propio. Tiene estadio propio. Cuatro meses en la pandemia. Es un estadio pequeño, ¿no? Sí, sí. Porque ya no hicieron lo paraónico de Barcelona, que a propósito, Barcelona perdió el estadio. El estadio de Barcelona está en manos del banco. Ah, ya, el fundamental. Hay un tema ahí que de alguna manera se dice que... No, 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 no. Sí, sí, pero... Todo. Sí, pero el estadio independiente... Yo creo que yo soy de España. Yo soy de España. Eso sí. El estadio independiente lo hicieron en cuatro meses en la pandemia. ¿Ah, sí? En cuatro meses. Es que bárbaro es. Entonces... En cuatro meses. Estadios que además, como se están estilando ahora, que no son tan grandes, pero que tienen la posibilidad de ser también multipropósito. Muy funcional, multipropósito. Esa es la idea de los estadios hoy. Es un estadio de 60.000 personas. Sí, de 100.000 personas. Eso ya... Obviamente todavía no tiene la cantidad de... De capacidad. Por eso jugó en el estadio de Liga a las semifinales de la Sudamericana. Y si no las puede jugar por... Por un tema de aforo. Pero bueno, tiene todas las comodidades del caso, ¿no? Es decir, y está al lado del complejo, y está al lado de la escuela, y es una zona bastante deportiva, si lo podemos llamar. Así que... Bueno, ahí está. O sea, metidito independiente del Valle, entre cuatro gigantes brasileños, el único equipo ecuatoriano o no brasileño que se ha disputado una final. Muy bien, William. Bueno, señores. El código QR ha quedado de la siguiente manera. William, léenos, por favor. ¿Cómo ha quedado por ahora el código QR? El fútbol ecuatoriano está por encima del fútbol ecuatoriano. ¿Del fútbol colombiano? No, colombiano. Colombiano, perdón. Sí, el 75% o no, el 25%. El código QR ha quedado por encima del fútbol ecuatoriano.